Hablamos de espectáculos y ya vamos a arrancar con algunos adelantos para el mes de agosto. Este 2024 se viene con todo. Bueno, el Trinche llega a Santa Fe 2 de agosto en el escenario del Teatro Municipal. Y Tertagua, delivery de humor para que te mueras realmente de risa, 24 de agosto en el escenario de la Sala Cultural Luz y Fuerza. Son algunos de los adelantos que tenemos. Y les recuerdo que hoy arrancó la venta anticipada para ver la película Intensamente en Cinemark Santa Fe que se va a estrenar el 13 de junio, la que estamos esperando todos. Hablando de cine, hoy es jueves y vamos a compartir tres nuevos estrenos que presenta Cinemark Santa Fe en la cartelera. Modifica su programación a partir de hoy. Llegan tres nuevas producciones en la cartelera. Se trata de las películas Furiosa, Bonnie Beard, Código Guardián y Los Extraños. Además, en cartelera se mantiene una semana más Amigos Imaginarios, que está divina, Tarot de la Muerte, El Planeta de los Simios, una de las más vistas, Garfield y The Chosen temporada 4. Reiteramos, hoy arrancó la venta anticipada para Intensamente 2, que se estrena el 13 de junio. Más fin de semana, los artistas Baglietto y Vitales regresan a nuestra ciudad con su nuevo espectáculo llamado Ahora Rock. La cita será para este sábado 21 horas en el Centro Cultural Provincial. Juan Carlos Baglietto y Lito Vitales son un equipo que se encuentran, se comparten, siempre buscan disfrutarse. Ellos intentan que el paso del tiempo los acerque cada vez más y que sus conciertos y algunos sean necesarios, profundos y contundentes. Juntos tienen en su ADN la filosofía del rock, la de la libertad para romper prejuicios y ser fieles a ellos mismos, artística y personalmente. Por fin, finalmente, en este 2024 los encuentran inmersos en el inmerso y genial mundo de las canciones de rock argentino. Ayer estuvimos hablando en el noticiero con Lito Vitales, va a ser un show imperdible en donde además van a estar con sus hijos Baglietto y Vitales este fin de semana en Santa Fe.